¡Muchas noches! De todo el legado que pudo haber dejado mi papá Tenemos la frente en alto No nos avergonzamos de nada De lo que pudo haber hecho Y decirle a la República Dominicana y al mundo Que perdieron el más grande exponente de la música de la República Dominicana Muchísimas gracias Gracias Andy Y sepa en nombre de todos los dominicanos Que nos sentimos también orgullosos de Dios Gracias Un minuto de silencio Por favor Gracias Gracias Antes de terminar quiero agradecer a todos los médicos presentes Al hospital A todo lo que tuvo que ver con mi papá Gracias por A llevarlo Y gracias por hacer todo lo posible para que estuviera con nosotros Pero Dios decidió Que faltaba música allá arriba Y por eso se lo llevó Yo como Biggie Valdera Por más de siete años Trabajó a su lado Como parte de su equipo de comunicación En relaciones públicas Y por eso se lo llevó a su equipo de comunicación Y por eso se lo llevó a su equipo de comunicación Y por eso se lo llevó a su equipo de comunicación Y por eso se lo llevó a su equipo de comunicación